El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha emitido este lunes una declaración unánime donde insta a asegurar que las intervenciones parlamentarias no incurren en descalificaciones a jueces y magistrados que minen la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial en respuesta a los ataques vertidos por diputados atogados la semana pasada. Así lo han acordado los 16 vocales que integran actualmente el Consejo General del Poder Judicial tras rebajar el texto inicial propuesto por los nueve vocales que junto al presidente interino del órgano de gobierno de los jueces Vicente Aguilarte forman el bloque conservador. Estos nueve vocales veían necesario que el Consejo General del Poder Judicial hiciera un pronunciamiento oficial tras las acusaciones lanzadas el pasado 30 de enero en la Cámara Baja por varios diputados durante la sesión plenaria en la que se debatió y rechazó el actual texto de la proposición de ley de amnistía ante el mutismo de la señora presidenta del Congreso, Francina Armengol. Centrándose en las manifestaciones vertidas por diputados, el Pleno razona que el hecho de que se encuentren especialmente protegidos por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación y es por ello que rechaza con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo al tiempo que recalcan que seguirán defendiendo la independencia del Poder Judicial.